Porque tú me estabas esperando Aquí estoy Y aquí Castañeda Y Orquesta ¿Qué puedo hacer si te amo más que ayer? No puede ser que te nombre más que ayer Muchas veces he intentado olvidarte para siempre Porque es de perco, perco corazón que sigue queriendo Muchas veces he intentado olvidarte para siempre Porque es de perco, perco corazón que sigue amando Yo sé que tu amor es imposible, lo sé Pero este perco corazón aún te sigue amando Y aún me espera por ti ¿Qué puedo hacer si te amo más que ayer? No puede ser que te nombre más que ayer Sabiendo que eres de otra mi alma está muy triste Porque es de perco, perco corazón que sigue queriendo Muchas veces he intentado olvidarte para siempre Porque es de perco, perco corazón que sigue amando Quien no para en las cantinas ¿Quién no tiene una decepción? ¿Quién no llora por un amor? Quien no para en las cantinas ¿Quién no tiene una decepción? ¿Quién no llora por un amor? ¿Quién no para en las cantinas ¿Quién no tiene una decepción? ¿Quién no llora por un amor? ¿Quién no para en las cantinas ¿Quién no para en las cantinas ¿Quién no tiene una decepción? ¿Quién no tiene una decepción? ¿Quién no llora por un amor? ¡Sígueme, sígueme! ¡Y aquí Castañeda! ¡Y Orquesta! ¡Y Orquesta!